qué tal amigos nuevamente los saluda su amigo dante gonzález estamos aquí desde el lavabo de mi casa y en esta ocasión este les traigo un perfume bueno no es perfume es body spray ya les había dicho la semana pasada que había estado utilizando había adquirido este que es el body spray potman de la marca potman que en el aroma blue surf este posible que lo ha estado usando y ha estado saliendo muy bueno mira más aquí se ve no está gastadito dura bastante el aroma me gustó mucho y como le había comentado con varios compañeros estoy interesado en seguir adquiriendo este producto y comprar más entonces pues resulta que fui otra vez al supermercado y me compré esta otra botellita el lunes pasado y aquí se ve donde ya está gastadito que él está usando y me encantó el aroma esta es el mismo man de la línea fresco porque tiene varias líneas tiene todas las líneas amaderada línea floral en línea cítrica y línea fresca de la misma marca algo que tiene por ser la línea esta es la línea fresca y tiene como tres o cuatro aromas y así en línea cítrica línea a floral y línea amaderada y son diferentes que cada cada línea tiene cuatro aromas entonces hasta ahorita he visto estos y había otro que voy a comprar después pero primero quiero estar estos de uno por uno y como les decía había comprado este y ahora que ya compré este pues me encantó mucho el aroma huele riquísimo le huele varonil huele fresco obviamente cuando lo pueden percibir aquí pero sí me encanta ese aroma para como referencia único este huele fresco procesos diferentes son ligeramente parecidos pero si este tiene un aroma más un poquitito más seco pero es este es el de fresco huele riquísimo y quería yo comentar hacer cuenta que como una referencia por algo si alguno de ustedes ya lo ha utilizado huele similar a este aroma no tiene nada en la relación de esta marca con esta pero el aroma es idéntico por si alguno de ustedes usar el body spray de speed stick con el aroma life si tú lo has usado nada más parecido a este entonces vuelen idénticos es como limoncito porque este te deja un aroma como que más fresco como que tirándole a fresco no me quiero por decir este hablar de más o descontarles mentiras por así decirlo o que alguien me va a decir no no es cierto vamos a decir este es fresco como que tirándole a ligeramente dulzón mentoladón dulzón así y este es como que es fresco pero como que tirándole un poquito más el aroma que te pudiera decir pues no sé pero sí sí como que más seco no es tan dulzón este sí es dulzón pero no no creas que así como que mantiene la frescura entonces este trigo cuál fue mi sorpresa que huelen muy parecidos y para mí es muy importante porque te digo si ya les había comentado que a mí me gustan mucho los aromas cítricos y o frescos y este pues no siempre lo encuentro hay veces que si hay o tengo que ir a diferentes tiendas a la vez para encontrarlo entonces decía yo bueno ojalá que me encuentre con algún perfume que huele similar pues este huele muy similar huele muy varonil huele muy para si tengo alguna persona que me está escuchando o le puedes pero si es joven o si es ya más grande le puedes preguntar a tus papás o a tus abuelos o si tú viviste en los 80 90 los aromas varoniles de aquellas épocas tipo el acuabelba tipo de esa onda te das cuenta que son los aromas que anda manejando en este caso el el las fragancias bot entonces están bastante bien bastante baroniles dura bastantes desde el equipo en la mañana llevo en la casa en la noche y todavía huele o en la noche he salido así alguna reunión de algo y amena me levanto ya me cuenta que trae huele huele mi camisa abuelo y otros está bastante bastante recomendable te digo tiene 236 mililitros sobre el 48 onzas y pues está es es americano este producto está bastante accesible les son había dicho son 7 70 pesos que aproximadamente no sé cuántos sean en dólares ahorita te lo pongo aquí en la pantalla pero son son como dos dólares o tres dólares y medio más para el americano son el equivalente a 70 pesos mexicanos entonces si los encuentras en tu ciudad si los encuentras en algún lugar donde una tienda y quieres un algo con las 3 de comerse bueno bonito y barato puedes utilizar ésta no dudes en comprarlas al menos estos aromas que encontrado yo están excelentes voy a checar el otro es la próxima semana lo consigo el otro aroma va a preocupar y lo voy a seguir usando entonces calificación del 1 al 5 le doy un 5 porque está excelente dura muy bien el aroma está son los que me gustan a la mejor a ti no te gustan mucho los aromas frescos pero a mí sí muy muy excelente la hora sigue como dice el recibimiento toda la gente me está diciendo hoy es que bien hueles qué rico tu perfume miren las compañeras entonces éste está muy buenos lo volvería a comprar sí o no sí claro que sí lo va a seguir comprando y qué bueno porque los encontré porque había dudado un poquito en comprarlos de ella y fíjate que hay una marca que se llama chico que no está hablando mal de ella pero es una marca que ya tiene tiempo en el mercado y no sé por qué yo creo lo relacione con la marca chico así que están también venden perfumes para esos perfumes a segunda que te lo pones ahorita y yo creo cinco minutos y te dura cinco minutos el arma es mucho entonces yo los veía juntos en el estante ya es donde las marcas andan para qué gastos no va a durar nada pero me los recomendarían para varios compañeros en los comentarios y varias gente me había dicho y pues los compré quedé bastante satisfecho con este producto lo voy a seguir comprando y espero que tú también te animas a comprarlo porque está excelente el rendidor bastante y este tiene como dos semanas de uso y este sí porque si le di machín si le di si le di gasto fuerte pero si lo está usando usando y huele bastante de estar rendido yo creo que si te dura como sé yo que te puede durar más de piensa que tantos meses esta botellita usándolo de diario o usándolo moderadamente como tú gustes o alternando porque yo alterno bastante los un día uso un desodorante otro día uso de otro otro día uso de un perfume y otro y conforme lo voy usando por estar gastando pero procuro combinar muy bien los aromas de hacer hoy me puse este aster chef y voy a poner encima tantito perfume de este etcétera y en la media tarde igual también muy refrescada me doy mi enjuagadita de la cara nos refrescamos verificamos si todavía olemos bien y si no echamos un poquito más de body spray y que mejor que sea body spray así con las personas con este igual y si el spray también spray en aerosol pues está chido pero como que es más impregnante entonces estoy satisfecho con este producto así que ya lo saben bot man pueden visitar la página botman.com no me está pagando botman a mí para nada pero nada más para que los conozcan y decidan entonces de mi parte es todo les recuerdo compartir el vídeo suscribirse darle like y todo lo demás este saludos a todos los que me ven a los que se han suscrito a los que comentan a los que me han pedido consejos a los que les he dado consejos a todos 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 les agradezco bastante que vean el vídeo de mi parte es todo se despide de su amigo dante gonzález